¿Qué es el Día Mundial del Consumidor? ¿Qué es el Día Mundial del Consumidor? En los últimos meses de 2017, con consecuencia de haber sacado el Gobierno del Partido Popular el bono social, hay demasiadas situaciones en las que la solitud, las personas no saben rellenarla y hay falta de criterio entre el decreto ley del Gobierno y las compañías eléctricas a la hora de la gente solicitar ese bono social. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en este día es un llamamiento a las personas consumidores para que nos organicemos, para que si estamos organizados nuestros derechos los vamos a poder mucho mejor y en un día en concreto, como es el día 15 de marzo, que ejerzamos la defensa de nuestros derechos como consumidores. La cuestión está en que hay situaciones irregulares como consecuencia de la falta de regulación por el Gobierno de España. En este caso concreto, desde que entró el Partido Popular, lo que está haciendo es desregular el mercado y no poner sanciones económicas a las compañías que cometen esos fraudes. Por ejemplo, los bancos. Los bancos han cometido una situación irregular que han cometido fraudes cobrándole a la gente cantidades enormes de dinero, miles de millones que hay, de las cláusulas suelo y sin embargo no han sido sancionados. Los bancos, al contrario, lo que se ha hecho es darle 60.000 millones de euros para todas aquellas situaciones que tuvieron ellos como consecuencia de la quiebra de algunos de los bancos. Sin embargo, vemos que en otros sectores, como el sector de telefonía, no hay una regulación específica en cuanto a que las compañías de telefonía no cobren esas penalizaciones y situaciones que dan lugar a que las personas tengan que contratar de una compañía a otra porque le están llevando a situaciones verdaderamente de fraude en su sector. La solución que tiene esto, en primer lugar, la solución que tiene esto es que si la gente en España, la sociedad civil, no se organiza y al organizarse como suele pasar con los pensionistas que no se estaban organizados, se están organizando, nosotros venimos ejerciendo durante 34 años una defensa clara de los derechos de los consumidores con total independencia de cualquier partido político o sindicato o cualquier otro tipo de asociación. Por lo tanto, la solución está en organizarnos en organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores que sean totalmente independientes como somos de Facua. Y luego, al mismo tiempo, esto tiene que estar regulado desde el Gobierno o desde el Parlamento de España que saquen leyes para que en esas leyes, lógicamente, una vez que están las leyes ahí, el Gobierno de turno que sancione a las compañías eléctricas o las compañías de telefonía o a los bancos con sanciones económicas que den lugar para que la próxima vez no vuelvan a cometer la irregularidad que están cometiendo o los fraudes que están cometiendo. Hechos que hemos visto que ha sucedido en Alemania, en Holanda y en los Estados Unidos, donde le han puesto fuertes cuantías económicas, por ejemplo, en el caso de la Volkswagen. Gracias. 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 Gracias.